Hola, 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 mi rastro de los 50 y 20. Bueno, hoy nos dirigimos al centro comercial de Metrocentro aquí en San Salvador. Si ustedes pueden observar, el tráfico vehicular es muy poco a esta hora, es la 1.30 de la tarde, y a esta hora no se puede ni avanzar porque esto está llenísimo de vehículos y si ustedes observan donde está el tráfico, muy poco bueno amigos, como dijo ayer el presidente de la UFEL que estamos en cuarentena ya está además recordarles las recomendaciones del Ministerio de Salud que lavemos nuestra hermanita, verdad que andemos con cubrebocas, con alcohóliceros podemos también andar toallitas húmedas porque hay veces no tenemos donde, como le dijera, lavarnos nuestras manos en cambio si andamos toallitas rapidito, una limpiecita rapidito de manos y hacer lo que estamos haciendo, verdad siempre hay que tomar nuestras medidas hay que cuidarnos mucho cuidar los niños a nuestros adultos mayores hay que cuidarlos siempre hay que estar pendientes, verdad, de las noticias esperemos en Dios que no llegue el coronavirus a tocar el salvador porque recuerden que nuestro país es pequeñito pero la gente es grande grande, grande de corazón bueno, amigos, cuídense mucho espero traerles otro video muy pronto de que como están las calles del Gran San Salvador cuídense mucho que luego les continúe ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.